...en esta noche tan pero tan especial para hacer el cierre de la primera jornada del V Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos. Vamos a disfrutar de una hermosa gala donde todos estos jóvenes, profesores, alumnos que integran la Escuela de la Casa de Cultura van a trabajar y van a mostrar todo lo que saben hacer y lo hicieron con mucho, mucho amor, recordando a nuestros antepasados, a los inmigrantes. Así que nuevamente muchas gracias y bueno, es para cerrar esta primera jornada, repito, del V Congreso Nacional, perdón, del V Congreso de Historia y sus Pueblos, del Chaco y sus Pueblos, que se llama Argentina del Grito Sagrado al País de los Desvelos. Que disfruten mucho. Amanece un nuevo siglo. La patria comienza a delinear su rostro definitivo. Argentina es en el Concierto de Naciones una potencia económica. El Chaco, para la hoja de ruta de los aventureros, apenas una tierra de leyendas, una tierra de fronteras. Esperan al arrojo civilizador, un horizonte verde enmarañado y profundo, una tierra dura, gris y osca. La línea de Fortines avanza lentamente desde el sur, abriendo la fisura necesaria en la muralla verde del Gran Chaco. Solo la corriente fluvial del Paraná anima a los primeros inmigrantes, ignorantes de los sones de leyenda de aquel territorio de sol y viento norte. Les esperan a los adelantados duras condiciones de trabajo, un clima inhóspito, cantidad de insectos que agobian y enferman. Ninguna población constituida y una geografía tan rica como voraz e indómita. Pero sobre todo, los espera un sol inclemente y el aliento abrazador del viento norte. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. y de otras manos para definitivamente alumbrar el exquisito vino a cada uno de estos rincones de la rica y hospitalaria argentina llegarán familias de más de 20 etnias diferentes cada una con su música idiomas costumbres dioses y símbolos argentina no sólo necesita inversores necesita población la patria abre así sus puertas de par en par a la entrada majestuosa de hombres y mujeres de todo el mundo dispuestos a una lucha redentora la de forjar esperanzados un nuevo mundo un nuevo mundo dispuesto a una lucha redentora la de forjarse de los hombres y mujeres de ¡Gracias! 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 El camino de acero creado por el tren riega a su paso de nuevos pueblos los desérticos paisajes de nuestra privilegiada geografía. Primero las familias españolas, las paraguayas, santiagueñas y correntinas. Después irán tejiendo el tapiz humano fundacional en el que se enmarcará el sueño de progreso de esta tierra promisoria. Este suelo virgen y generoso acerencia a muchos que en la fiebre del verano llegan a recoger los ansiados copos del oro blanco. El viejo río que va cruzando el amanecer un gran tamalotar lleva la balza en su loco va y ven sumo a la cosecha cosechero yo seré y entre cojos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre como un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va blanda, blanda, mojada, de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor y el olor Algodón que se va, que se va, que se va blanda, blanda, mojada, de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor y el olor Los pueblos se diseminaban por las llanuras fecundas de la Argentina agrícola van amaneciendo a costumbres nuevas estampas idénticas que le dan un gesto característico que los iguala, los hermana La estación del ferrocarril y sus fondas para comer y alojarse las primeras escuelas, la salita de primeros auxilios los espacios reservados para la autoridad el polvo de sus calles algún club que permita proyectar cine los terrenos baldíos las asociaciones de socorros mutuos y su impronta no solo social sino cultural un diario de tirada local tampoco podía faltar en esa rutina pueblerina pero en tierras de pioneros nunca estaba ausente un emblema comercial de aquellos tiempos el almacén de ramos generales y si unos gallegos lo atendían mejor el cuerpo desde el plan la estación del bombers el principal el nivel — Gracias. 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 Desde los 16 años que estoy junto aquí, yo estoy aquí a los 10, y ahora que lo pienso, no he tenido un día de beso. ¿Qué? Son las tiempos de la tarde, y con la gente, la bolsa. ¿Por qué no coges en las cacas y te sirvas? ¿Pero qué quieres con las cacas, poder? Si no podremos dejar, andas bien, sin a este negocio. ¿No quieres? Ah, lo he recibido de mi familia, pero no tiene ni velo, y seguido por ser de la linda. ¿Ah? ¿Y de los mamás? ¿A la buena mi familia? Ah, muy mal. ¿Y sin familia? Lo que trabajó, preparando carros y herramientas para los colonos. ¿Y de los mamás? No. Sí. Marla. 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 La otra vieja que sacaron, la otra vez en la catorce y nueve, ¿te acuerdas? Ay, ¿te acatillas? Sí, mi traje de luches del solero se llevaba en un sombrero y un panuelo con cuatro ojos. Y esa vaca no se podía parar de vieja. Y los que nos besó, nos escabocotos, nos tocaban entrar a fuerza a su fuerza con el alcohol. Puede ser, por esto no más, que me va a necesitar una lápiz, con ilusión. ¿Puedes distraerle estar todo el día detrás de esta zona de dinero? Y ahora que la pobrecita se luce en los balones, ¿has visto? Cada vez son más las nojuelas que quieren irse al top del otro. No, la entretengente es que es el plan de chiquita. Sí, también es el baile, la ciudad, todos los domingos. Me toco a todos los carros. Dale, maquitos, la cocina. Vale, que con el conflicto de los domingos no ha bajado. No, la coña y sus cuentas, los dedes y volados, los dedos. Vale, si no, entre los dedos y con los dedos. Bueno, así lo pido la sacón. ¿Qué? ¿Tú qué sabes dejar a otro? Ahí, tal vez. ¡Ay, tu querés! ¡Porque! ¡No, porque! No, porque! No, porque. No, porque no, porque. ¡Vamos! un detenido puerto, alta, primate, a ver si llegamos conmigo. Buenas tardes, niña. Claricia. Cosima. Claritiva, aquí. Cosima. Hoy, ni para suena ni para favor. Hoy, bailaremos la cosa. Es la más visual de las plantas españolas. ¿Para qué no es un pájaro? ¿Vale? Se acuerdan en España hasta los funerales, y el acollo es muy oportuna para bailar la cota. Y de cada año, trabaja. Los alegores dicen que cuando una mosa baila la cota, es capaz de conquistar el corazón de los niños. ¿No me diga? Realmente. La cota, la moneta, es mejor que la cota va a nacer. ¿Qué va? La moneta solo es más complicada. La cota es perción. Alé, es la mansión de las plantas españolas. Y las plantas españolas. ¡Vamos con el pájaro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La prosperidad económica de las diversas regiones agrícolas del país y el consecuente intercambio de dinero, agudizado, esto por la ausencia total de bancos, atraerá de inmediato la atención de bandidos rurales que saquean caminos y trenes por igual. Los secuestros y robos espectaculares se suceden. Las travesías en tren, para los que portan sumas importantes de dinero, no son nada seguras ni apacibles. Tanto que alcanzarán una fama legendaria y de allí surgirá también una figura, cuyo simple nombre echará a rodar mil historias apenas sea invocado. Mate Cocido Hoy ha sido un gran día. Complejado la venta de un vagón de picadillos y conservas a los tangles y de Saratón. Sí, se lo ha entusiasmado al hombre, ¿eh? Y no es para menos. Las perspectivas, para la cosecha que se viene, son de las mejores. La devotadora no va a dar a más que este año. El año pasado desmontó a miles de condenadas a los dos. Sí, es para esperanzarse. Si no fuera por el calor y los conguitos, esta tierra bendita sería perfecta. ¡Arriba las manos! No se asusten señores. Y esto no le mata a la nada. A ver, mande. Ya la barita. Y todo. Espacio. Si me para más le dan un partiste. Seré un criminal. Sí, por favor. Gracias. Diten que saludo de mi palma de comisario. Se asegura de que se has al transportado de想 Pelancados. La an прокrativa en el diario. Si no sirve... No es posible... No es posible. ¡Vamos! 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 ¿Llevaba mucho dinero? Sí, bastante. ¿Por qué no lo habrán recusado a todos? Sabían que en el ayuno este tipo de gente siempre tiene como objetivo clientes de cooperativas y otros disfrutantes. Qué audacia asaltar el tren. Y yo que diría que esto nunca le iba a ver acá en el chaco. Esto tenía que suceder tarde o temprano. Sí, señores. Yo sé lo que les digo. Esta es tierra de aventura. Aquí todos son aventureros. Amigo, ¿qué va a comparar estos ladrones con ciertos aventureños? ¿No los comparo? No les digo que son aventureros. Es de otra clase, si se quiere. Pero aventureros al fin. Que quieren hacerse rico de un solo golpe. Y para eso recuerden la vida y la libertad. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido segundo David Peralta le has matricocido también fuera de la ley también fuera de la ley entre campo largo La tranquilidad de un trabajo bien remunerado. La seguridad en un futuro de prosperidad. La sensación de que el dinero rodaba por las calles alentaban la diversión en los progresistas pueblos hijos del agro y del obraje. A las fiestas y los entretenimientos se congregaba todo el pueblo los barrios pero más el centro se convertía en el escenario propicio para montar las pistas de baile. Una, la social para los jóvenes distinguidos por un mayor ingreso económico y sus pitucas compañeras. Otra, para la muchachada trabajadora que se llegaba de zonas más alejadas y humildes. Cada una con sus ritos ceremonias y modos. Cada una celebrando la vida. Cada una celebrando el entusiasmo por un fin de semana más de diversión y distracción. Luego del ajetreo cotidiano de cimentar el sueño individual y colectivo de un futuro mejor. Antes femenina era la mujer y ahora con la moda se ha echado a perder Antes no mostraba más que rostro y pie y ahora muestra todo lo que quieran ver. Hoy más que una niña parece un varón no le falta alguna más que usar bastón y lo que me causa más indignación es esa melena que usa a la garzón. Lo que más detesto es la melena porque la mujer convierte en nena pero hay una melena melenita de oro que es una fortuna la de mi tesoro pero hay una melena que me vuelve loco y es tu melenita tu melena de oro Más de una jamona que anda por ahí se ha cortado el pelo para disfrutar y está convencida que es peinada así los hombres al verla la van a adorar y anda por florida palpitando flor y con su flequillo y el pelo cortón no sabe la ingenua que más que mujer parece la pobre Cristo al color por eso detecto a la melena porque la mujer convierte en nena pero hay una melena melenita de oro que es una fortuna la de mi tesoro pero hay una melena que me vuelve loco y es tu melenita tu melena de oro pero hay una melena melenita de oro que es una fortuna la de mi tesoro pero hay una melena que me vuelve loco y es tu melenita tu melena de oro y es 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 tu melena de oro a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor, al hallarme a morir, la culpa mantérico de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Cangre de Aico, a mí que me enderezará que un día este cantó, me ha dicho llena de amor, me ha dicho la verdad, en Aico, a Ayan, Gaité, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento de Ereco, Baco, Echereke. Baca, Baco, Echereke. Baca, Baco, Echereke. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! E irá perfilando el rostro definitivo de estas comunas En rápido ascenso económico, poblacional y administrativo De este nuevo tejido humano Emergerá una figura inolvidable que marcará con su acción Un futuro esperanzado, optimista y alentador La figura que emerge es la del maestro Hola, buenas noches Ese barrio ferroviario por excelencia Un nuevo director ¿Saben ustedes qué decían las autoridades nacionales Sobre esa escuelista rural ubicada en una que esa colonia agrícola Al sur de nuestro pueblo? Es una escuela moderna Honra del chaco Y prestigio de los maestros argentinos El diario, la acción y el veterinario Estaban contentísimos ante la llegada de este maestro Porque tenía cualidades, renombre y experiencia Y iba a ser speña Y solito a defender esos atributos Lo que no sabe ese director Es que será la labor más importante de toda su vida Pero también se lo va a la ver ¡Selorosa! Pero, ¿por qué tanto interés en la designación de un simple maestro? ¡No hay galería de las familias ferroviarias con su llegada! ¡Que gastan los diarios! ¡Selchando su designación! Un paso en los aquellos tiempos Que el trabajo de un maestro no quedaba solo en el aula Un maestro o una maestra Tenían una influencia que iba más allá Pero sí, es el cuento Y ahí, solicitaba un crédito bancario ¿A quién venía por el tránsito? Al maestro Los que tenían un problema con la policía O una pelea con su mujer De nuevo Al maestro Un padrino para el castellito El candidato siempre era yo Sí ¿Quién? Pero, ¿nosotras? Venimos a hablarles de uno muy especial Uno El cual se decía Que podía representar como ningún otro Al magisterio chaqueño El día en que se debía celebrar esa fecha Ese maestro Se llamaba Antonio Ramón Fernández Y vino a San Suenia En octubre Y terminó ese colegio Para marzo de 1941 Apenas cuatro meses después de su llegada Se levantó el nuevo de su escolar Y van a construir el primer mástil de una escuela como en el pueblo Y el cuento El acto que se mandó para inaugurar la celeste y planta Así Así So, como se presentó ante el pueblo Paqueando el chico Y listo Apenas un miento que funcionaba En agua del perro Y a las de la noche Dejo de ser Un marzo de 16 En la escuela de Sanchez para de manera espontánea y anísima pasar a ser la Escuela de Fernández. ¡Ay, la Escuela de Fernández! Tenía parques, catín, puertas, gimnasio. Pero salió de mi los auxilios, cogeriza. Entonces creo, un potente alto pasante que crecía una música exquisita. Era el director, el maestro, pero también el alféon, el alfadil, el pintor y el carruñero después. Así es. Su biblioteca siempre estaba llena. O porque exalumnos la visitan, o porque hay propiedad recuperadora, o porque simplemente los lectores del barrio nunca le estaban libre una música. Antonio Ramón Fernández también trabaja tiempo para dirigir la Escuela de Fernández, a los maestros, ser el asesor de las damas de beneficiencias, y ser el fundador y director de la extrañable Universidad Popular. Su obra, traspasó las tortillas del barrio, de la ciudad, de la colonia, y se extendió a todo el, entonces, territorio nacional del Chaco. No importa que haya llegado al país a los seis años, o que bajo este cielo del destino haya aprendido las primeras tetras. No importa que en 1920 se haya recibido de maestro Rodríguez. No importa que en esta tierra la pequeña la haya atrevado por dinero, y se ha recibido de maestro Rodríguez. No importa que haya llegado a la escuela. Fernando Hernández era español y ni alemán, amigo de los juicios, y que se filtró a un barrio pleno no feroz. Tenía que ser comunista, pero con el tiempo, el español y la francés eran términos que no podían hablar de los juicios. Se le digo, los negociaban por sus listas. Además, en los años de 1944, la noticia se estalló como una bomba de su nombre. Por si fuera fuerte, para conocerlo un poco más, escuchen este tema. Cuando la noticia de su institución todavía era un secreto en residencia de Rosales Peña, llega el inspector de zona a la dirección y le dice, ¡Antonio, el consejo acaba de insumir antes! ¡Shh! ¿Saben lo que hizo? Le pidió al inspector que le comunicara los llegados a sus manos después del 25 de mayo. ¿Saben por qué? Porque después, justamente ese día, quería esperar por última vez en la secuelita. Y, doctora, el 26 de mayo, el maestro Fernández, les pide el sueño de esta premia, pero emotiva manera. Niños, no sé por qué, pero me han echado. Ya no soy más vuestro director. El dolor. Toda la escuela, ahora, era un solo allá. Todos también abandonan. Diez minutos después, la escuela estaba vacía. El dolor, lo llevaba hacia las calles, y la noticia no estaba en toda la ciudad. El comercio, decidió cerrar su fuerza en repudio, pero la autoridad, decidió la medida. Al día siguiente, todas las sueñas, se van indignadas, en defensa de ese enochador. ¿Piniendo telegramas? El primer día, muestran el tamaño de la protesta colectiva. Una numerosa delegación de vecinos, llevan a la presentación, de todos los pueblos, de las casas de Buenos Aires. Y lo dijo, un señor de campo, mandó también, a su pie conciliar, para participar de este reclamo. Por primera vez, en la República, una población, de casi 40.000 almas, se levantaba desafiante, en defensa de un humilde maestro de escuela primaria. Fue la hora, dije el maestro Fernández, compreendo su máxima conservación. En regreso, desde el maestro Fernández, no trajo recorres, desde el maestro, verás y poder, pero no son tareas, tantas mil horas, igual. Pero, tan bueno, con cuantas sacanías, rondaba ya su paso. Nadie, ni siquiera el propio maestro, Porque, un día, se curó en la barriada, una noticia, que ilusió a todos. Mi maestro, cuando llegamos hablando, de bien, a este bolsero, porque su médico fijo, se lo pedían. Una multitud, lo esperaba en los atenes de su rocabello, para desnudarle, cariño, y respeto. Pero muchos, también traían algo más. Como lo veían muy pobre, en el abrazo estrecho, colocaba en su bolsillo, y que él, se diera cuenta, un confeso, que seguramente, habría de necesitar. No sabe, la emoción y lágrimas del maestro, porque, como en el rey, creo, a quien, el puñado, le dijeron, y chavos, que, cada día, por esta fecha, se volvió. Después, le confirmaron, rápidamente, la presunción, de su médico amigo. Antonio, para otros años, venían por la vida, por delante. A su regreso, las capillas, elevaron al cielo, centinares de pregarias, esperando el milagro. Sin embargo, el milagro no llegó, y el maestro partió, dignamente, la presunción, por delante. Sin entonces, la bronca, contenida, y, como pensieras, de profundo dolor. Cuando al día siguiente, el pedro, salía de su vieja, casora. Cientos de brazos, los vecinos, para llevarla a fuerza. Largo, interminable, y doloroso, fue el cordero. Parchaba un colmo múmido, por las calles del ensancho. Nunca, nunca, Saez Peña, había visto nada igual. Al llegar al cuarto nivel, de la caja de escritura, la carabalera es una alta. Un momento, en el que los dos años, se desvieron, se desvieron, se desvieron al aire, y el pato se olvidaba. Cuando aca's iba a ser, ¿esto su nombreХueningo? Saez Peña, ... que se desvieron como zas, pongo el cordero, este". Pero no hay que tener claras y para 중국 Sunshine. ¡Nunca! ¡Nunca se despeñan! ¡Habría visto nada de igual! ¡Nunca! 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 Nunca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vuelvan. Vuelvan. Bueno. Llegó la noche tan esperada. Estamos ansiosos por mostrarles esta puesta emocionada, apasionada que vamos creando día a día en las aulas de Casa de Cultura, del Centro Cultural Municipal. Gracias. Estos son los aspeñenses del presente y del futuro. Los que llevan el mandato ético de tantos personajes tan lindos que tuvo nuestra ciudad, como lo tuvo el Chaco, como lo tiene la Argentina. Somos un país maravilloso. Somos una ciudad de la que nos enorgullecemos enormemente. Y queremos también una provincia en la misma sintonía de orgullo y de querer. Quisiéramos agradecer a todos estos chicos que son un ejemplo de trabajo, de dedicación, de responsabilidad, de seriedad, de compromiso. Son chicos adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay adultos mayores. Es todo un trabajo diario, un esfuerzo. No todo es lindo, ¿eh? Hay peleas, hay discusiones, pero siempre el producto está. Así que agradecidos, agradezco a ustedes enormemente la presencia. Para nosotros un orgullo poder mostrarles lo que hacemos día a día a estos miembros de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, a la gente del Instituto de Cultura, obviamente a los papás que están aquí acompañándonos, a nuestras familias que tanto nos acompañan, a todos ellos el agradecimiento enorme de la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana. Y bueno, ya no me salen más las palabras. Muchas gracias por el afecto. Gracias. Gracias.